Música Cuatro semanas voy buscando linda guamita con quien casar Cuatro semanas voy buscando linda guamita con quien casar Ay que se dice, que se dice cuando se quiere de verdad Ay que se dice, que se dice cuando se quiere de verdad Si no hay amores en tus ojos aunque no tengas que llorar Si no hay amores en tus ojos aunque no tengas que llorar Ay que se case, que se case, que se case con cualquiera Ay que se case, que se case, que se case con cualquiera Cuatro semanas voy buscando linda guamita con quien casar Cuatro semanas voy buscando linda guamita con quien casar Cuatro semanas voy buscando linda guamita con quien casar Cuatro semanas voy buscando linda guamita con quien casar Ay que se dice, que se dice cuando se quiere de verdad Ay que se dice, que se dice cuando se quiere de verdad Si no hay amores en tus ojos aunque no tengas que llorar Si no hay amores en tus ojos aunque no tengas que llorar Ay que se case, que se case, que se case con cualquiera Ay que se case, que se case, que se case con cualquiera Cuatro semanas voy buscando linda guamita con quien casar Cuatro semanas voy buscando linda guamita con quien casar Música Ay que se case, que se case, que se case con quien casar Música 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 Música